Estás viendo aquí en mi pecho un gran cero de esperanza En mi corazón un fuego, un fuego que no se apaga En mi corazón un fuego, un fuego que no se apaga En mi corazón un fuego, un fuego que no se apaga En mi corazón un fuego, un fuego que no se apaga En mi corazón un fuego, un fuego que no se apaga En mi corazón un fuego que no se apaga En mi corazón un fuego que no se apaga En mi corazón un fuego que no se apaga En mi corazón un fuego que no se apaga En mi corazón un fuego que no se apaga En mi corazón un fuego que no se apaga En mi corazón un fuego que no se apaga Gracias.